Integrantes del movimiento No Más Impuestos señalaron que continuarán con su plan de hacer acto de presencia y manifestarse en el Festival Alfonso Ortiz Tirado y la próxima Serie del Caribe 2013. Daniel Corbera Arballo y Rebeca Villanueva, voceros del movimiento, resaltaron que de darse una resolución por parte de los diputados que se encuentran pendientes por aprobar la fecha para la sesión extraordinaria antes del evento, determinaría las acciones a seguir. Sabemos, sabemos perfectamente lo que significa un evento de esta naturaleza aquí en Hermosillo, pero nosotros mostramos nuestra postura que es firme, que el movimiento No Más Impuestos hace la manifestación clara y contundente en la Serie del Caribe y así será. En dado caso que los diputados, como les comentaba ahorita, que les dijimos a los diputados que estaban ellos en sus manos ahorita de poner una sesión, ponerle fecha a la sesión extraordinaria antes de la Serie del Caribe y que se vote, sería un gran avance. O sea, ahorita está en decisión de ellos que pongan la fecha antes de la Serie del Caribe. Para Elimparcial.com, Alí Espinosa.